Y continuamos con el programa y le vamos a presentar a continuación una entrevista a una persona muy querida por nosotros y además el pionero de los deportes extremos y de aventura en todo el país, el es Wally Valderrama y nos cuenta acerca de los 25 años del festival que él organiza en Lunahuana, que es el Festival de Deportes Extremos y de Aventura que se va a llevar a cabo el 17 y el 18 de mayo. Lo dejamos entonces con esta entrevista para que ustedes puedan ver todas las sorpresas que nos tiene guardado este festival y además el itinerario deportivo. ¡Vamos a verlo! Tiempo extremo. Hemos encontrado a Wally Valderrama, así el pionero de Lunahuana. Este gran evento que ahora se viene son los 25 años de Lunahuana. ¿Cómo fue todo esto, Wally? Cuéntanos. Bueno, sí. Este año cumplimos las bodas de plata del evento emblemático de Lunahuana. Son 25 años consecutivos que realizamos el evento promocionando turísticamente dicho valle. Vamos a tener competencias de canotaje, de calla, bicicleta de montaña, escalada, deportes como cuatrimoto, rappel, canopy. Va a haber una fiesta con música electrónica. Estamos invitando a todos para este día. Este es el 17 y 18 de mayo en el Valle de Lunahuana. Hay buen sol, buen clima. Están todos invitados para festejar conjuntamente con nosotros este evento. ¡Muy bien, esto lo hace Aldea! Tú has fundado Aldea hace más de 25 años y ¿cómo llegas a Lunahuana para hacer este valle algo fenomenal? Algo turístico. Cuéntanos cuál es sobre eso. Bueno, Aldea lo fundamos hace 33 años realmente y llegamos a Lunahuana. Nos vamos buscando ríos porque ya la gente de Lima se estaba interesando en hacer canotaje y solamente lo hacíamos en el Cusco. Entonces, buscando un río cercano a Lima, primero fuimos al norte, a Guarala, a Guaura y después al sur encontramos el río Cañete. Un hermoso río con agua tibia, camarones, el valle muy hermoso con muchas frutas, la gente muy amable, realmente un valle prodigioso. Y nos asentamos y desde esa época estamos en el Valle de Lunahuana. ¡Gracias! ¿Cómo uno se puede inscribir para este evento en Lunahuana, que son las obras de plata de Aldea? Sí, nos pueden encontrar en Facebook en Aldea Aventura de Ecoturismo, eso es en Facebook o nuestro correo aldea.com.p o directamente al teléfono 980-946-946. Estamos invitados, hay programas, hay camping, va a haber camping para todos los jóvenes de todas las edades, van a haber tours especiales desde Lima, con hotel, sin hotel, con camping, como deseen. También tenemos una alianza estratégica con un par de compañías, una One North Tour y Emotion, que están trabajando conjuntamente con nosotros para poder llevar la mayor cantidad de jóvenes. Y también estamos invitando a los antiguos, los que nos han acompañado desde el primer momento. Música Sí, Wale, entiende, dame la fecha exacta para que la gente vaya y todo el Perú sepa y todo el mundo sepa que cumple vueltas de plata. Esta es la fiesta, la vamos a celebrar el 17 y 18 de mayo, es sábado y domingo, en los cuales están invitados, como les decía, tenemos tarifas especiales en hoteles, solo tienen que comunicarse con nosotros. Les vamos a dar la mayor información y facilidades para que puedan asistir y acompañarnos en este evento. Perfecto, Wale, Indarna, muy agradecido, un saludo para todo el Perú y para Tiempo Extremo, por favor. Bueno, un saludo para toda la gente de Tiempo Extremo, que nos ven en todo el Perú y los esperamos en una buena. Gente, tabú, lamentablemente ha venido la hora de despedirnos, pero no se preocupe porque Tiempo Extremo pone y recontrapone y viene semanalmente, trayendo lo mejor de la movida extrema. Quiero mandar un saludo muy especial a toda esa gente linda que nos manda correo electrónicos a tiempoextremotv.gmail.com También tenemos un Facebook, palabra clave, Tiempo Extremo con X. Hazte fan, dinos qué deporte extremo quieres ver, qué chica de la semana quieres ver, en fin, te hace fan y hace los respectivos comentarios. Además, quiero mandar un saludo muy especial al Gold Gym, la cadena de gimnasio donde todos nosotros hacemos deportes, ¿viendo a Luchito? Por supuesto, ya sabes que el deporte te mantiene vital, te mantiene alegre y siempre positivo. Luchito, no me mires así, ponchame mi ropita de Cappuccino Jeans, la marca peruana que confía en Tiempo Extremo. Mira mi blusita, acá tiene sus detallitos, su jeansito negro elegantito, jean levanta cola para todas las chicas que tienen o no tienen. Ya saben, la solución es Cappuccino Jeans. Quiero mandar también un saludo muy especial a quien me atiende para todos los programas y también para toda ocasión, la peluquería y spa Roberto en San Isidro. Muchísimas gracias por el maquillaje, el peinado, las uñas, los pies, en fin, todo gracias a Roberto. Y ahora sí, lo que todos los caballeros estaban esperando, la modelo extrema de la semana, ella es Karen Vargas para todos ustedes. Y antes de irnos, en este día tan especial, porque todos hemos nacido de una madre, feliz día de la mamá. A todas esas madres luchadoras que crían a sus hijos, a veces madres solteras, deportistas, en fin, todas las chicas, todas las mamás, millones de besos para ellas. Conmigo será hasta la próxima. Chau, 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 chau. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video